Música Si tienen alguna duda si alguien quiere participar Con mucho gusto en este es el momento Alguien tiene un micrófono para que lo digan O con su ronco pecho Echen el ronco pecho en lo que llega el micrófono Una pregunta Cuando tuvieron el pause con Talán ¿Dónde sacaron los tanates allá? Bueno, en este caso tú Porque yo vi el stream que subiste Donde sacas los audios Y digo, ay güey, quiero una cosa Me está preguntando Aldo Dentro de esta historia tan corta Pero a la vez tan intensa que hemos vivido Pues también nos hemos topado con gente gandalla En esta primera generación de los wherever Estuvimos involucrados con un productor Que a la mera hora Nos empezó a defraudar Empezó a registrar marcas a su nombre Cosas que cuando tú empiezas Pues no te las imaginas, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana tú te dedicas A hacer un blog de juguetes? Y que se llame Juguetimundo Lo lógico sería Que tú vayas ahorita A registrar Juguetimundo Para que nadie te lo gana Porque a lo mejor Hoy no es nada Pero en unos años O en unos meses Puede reventar Y puede tener millones de suscriptores Y alguien te lo va a gandallar Igual en las redes sociales Ojo Cuando vayan a abrir un canal Cuando vayan a abrir un concepto Aparten los nombres en todas las redes sociales Porque también les ha pasado a muchos compañeros A muchos amigos Que hay alguien más que dice Ah, voy a sacar esto A Juan Pazurita le pasó Alguien puso el Juan Pazurita Y lo sacó Y después se lo quería revender A miles de dólares, ¿no? Entonces hay que anticiparse Pero el complemento de la pregunta era Se necesita mucho carácter Para ir dando pasos firmes ¿Por qué? Porque cuando empiezas Alguien te da la oportunidad Y entonces tú te sientes Como medio intimidado De decir a todo que sí Porque alguien te está ayudando ¿Me explico? Y pues no se trata de eso Se trata de ganar, ganar Y se trata de estar bien informado Se trata de no firmar contratos Sin leerlos Sin estar asesorados Se trata de que entiendas también El valor que tú tienes En esos audios Tuvimos allí unos streamings Y mostramos unos audios Que nunca lo habíamos hecho Cuando nos peleamos con estas personas Y yo se los decía A ver, ¿ustedes qué han creado? Están todos estos canales Dime una cosa que tú hayas hecho Una cosa que tú hayas creado No, pues ninguna Exacto Les pregunto Todas las cosas Que han salido Todas las series Todos los personajes La lata El escorpión El estilo de mi hermano Cada una de las cosas Que se les han ocurrido Ustedes no han inventado nada Nada Ustedes lo dijeron Nosotros nos encargamos De la parte de comercializar Y de producción Para ayudarles Y entonces crecer juntos En ese contrato Ustedes están queriendo chingar todo Ahí está el valor Eso es lo que nos dio valor Saber que la materia prima Era nosotros Tú te podías quedar Con lo que quisieras quedarte Por forma Por cosa gandalla Pero esa persona Tú no tienes la capacidad De crear lo que yo he creado Y esto Lo que tengo aquí La creatividad Y todo esto Esto no tiene precio Y esto no me lo puedes robar No puedes robar un hombre Yo le pongo otro Y la gente me va a seguir a mí Porque yo soy el que estoy haciendo Ese tipo de contenidos Entonces De ahí yo creo que sale el valor De saber De dónde vienes Y hacia dónde quieres ir Si eres lo suficientemente necio Y disciplinado Las cosas Siempre acaban por su propio peso ¿Cómo te quitabas el miedo? Por ejemplo Te empoderaste en la televisión En la TV Creo que era ¿Y de dónde sacabas las ideas? ¿El valor? ¿O perder ese miedo? ¿Sabes qué? ¿Y tú? Es que son cosas Hasta Lógicas Entre comillas El no ya lo tienes ¿No? O sea No puedes perder nada Al principio Lo padre de los inicios Que es que El único camino Es hacia arriba Entonces Si te avientas Si empiezas a hacer las cosas Que a ti te van haciendo Pues Yo creo que lo vas haciendo Vas tomando buenas decisiones Y también en las malas decisiones Hay un aprendizaje A veces Yo Yo empiezo a decir cosas Que ya sé Y que tengo experiencia Y que ya no me equivoco Por ir a un lugar Y demás Y podría De repente Confundirse Esa seguridad Entre comillas Con soberbia Pero no O sea ¿Sabes por qué tengo el conocimiento? No sé si mucho o poco ¿Por qué tengo el conocimiento Que hoy tengo? Porque la he cagado De todas las formas posibles Porque me he tropezado De todas las formas Que se podía uno tropezar Y entonces ya sé Que por ahí no va De esa forma Empiezas a aprender Y empiezas a dar Más pasos Y te tienes que O sea Aquí no se trata De no caerse Se trata de ¿Qué tan rápido te levantas? ¿Qué tan rápido? Te limpias las lágrimas Te sacudes las piernas Y comienzas otra vez Y ya me puse a dog Y vamos a ver De qué se trata A chaleco ¿Te han desmonetizado Algún video? ¿O cuáles son las normas Que toman YouTube? Como para ¿Sabes qué? Se lo desmonetizas Me han desmonetizado Aparte en este mes Yo creo que me han desmonetizado Más videos Que en toda mi vida Te lo juro Pues es que En lugar de llorar Me pongo a trabajar ¿No? Básicamente es lo que hago O sea YouTube y cualquier plataforma No es beneficiencia pública No es el gobierno No me pertenece Ni a ti Ni a nadie Ni a mí Ni a nadie Son empresas Que ponen sus reglas Que te puede gustar o no Que pueden ser justas O injustas Que pueden ser estúpidas O no Pero tú estás ahí Tienes la opción De seguirle Y adaptarte Y ver de qué forma Le das la vuelta a las cosas Para que el contenido Se pueda seguir subiendo O te puedes ir a otra parte ¿No? Yo en algún momento Tuve una temporada En que el escorpión Sigue Gracias a Dios Sigue siendo súper vigente Pero estaba Todas las semanas Todas Sin excepción En tendencia Porque ustedes lo saben O sea Lo padre de los números Es que yo no les puedo Vender humo No les puedo decir Que yo soy muy chido Sin serlo Etcétera Etcétera Ahí están los videos Todos pasan de un millón Llegan dos millones Tres millones Etcétera Estaba todos los días Todas las semanas Perdón En tendencia Y de repente Un día ya no Con las mismas visitas Pero no estaba en tendencia Pero qué chingón Que no necesito Estar en tendencia Para que la gente Me esté buscando Qué chingón Que YouTube no Necesita ponerles El video en frente En la cara Para que le tengan Que dar play Le tengan que dar click Y si no lo ven Ustedes lo buscan Entonces De esa forma También es la democratización De los medios La gente decide Qué ver La gente A pesar de que existe Una tendencia Y que existe el algoritmo Y que te dice No, YouTube es familiar Y YouTube Hoy YouTube es comedia Y mañana YouTube es viajes Y pasado YouTube es política A pesar de todo eso Tú sigues decidiendo Nosotros seguimos decidiendo Qué ver Y qué no ver Es parte de lo chido Que existe Entonces Hoy no estoy No estoy en tendencias A lo mejor En ese apartado De tendencias de YouTube Pero tengo Igual O más visitas Que hace un año Que estaba ahí presente Entonces Es padre eso Y sí Ha sido un reto Porque si no te desmonetizan Por una canción Te desmonetizan Por el tipo de contenido Por ser más rudo Por decir más groserías Menos groserías Es como cualquier ley Ahí están las letras chiquitas Y el policía Te la aplica A su discreción A lo que él considera Puede Seguir al pie de la letra Cada una de las reglas Y pues ya valió madre No existiría nada De lo que hago O puede ser Como más condescendiente Contigo Pues para que Exista libertad de expresión Entonces Hay que buscarla Hay que darle la vuelta Siempre Ya seguía así Como encima Bien No Mira ven Ven Estimado en tráfico 10 minutos No Espérate Te estoy contando Un chiste Puñetas Ya existe ¿Cuántos youtubers Están haciendo Twitch hoy? ¿Se han dado cuenta? YouTube Actualmente Es un Es un Es un monstruo Nadie puede con él Hoy Pero Cuando empiezan Este tipo de reglas Estas desmonitaciones Etcétera Etcétera Empiezan a salir Otras plataformas Como Twitch Como Facebook Ya están planeando Hacer series Para Facebook Para Twitter Para Instagram Etcétera Etcétera Y entonces Empieza la gente A irse Y las cosas Se tienen que empezar A balancear Obviamente Les estoy hablando De como plataformas Más democratizadas Que todo el mundo Podemos subir Ya te hablo De cosas más profesionales Pues ahí está Netflix Ahí está Amazon Ahí está Apple Ahí está Hulu Crackle Etcétera Etcétera Entonces Cada vez hay más plataformas Cada vez hay más contenido Y cada vez hay más Menos tiempo De nosotros Para ver O sea El hecho de que me den play A mí Que me den click A mí Quiere decir que tú Entre todas las posibilidades Que tuviste De pasar tu tiempo libre Dándole play A todas estas plataformas Que te acabo de decir Con todos los creadores Películas Series Que existen Cada una de estas plataformas De todo Tú me diste play a mí Imagínate Qué valor es eso Está muy cañón Y yo cuando lo veo Como en perspectiva Es algo brutal Porque a mí me pasa A mí Hay contenidos Que me gustan Y hay series Que me encantan Y no puedo verlas Porque no tengo tiempo Y cuando tengo Un espacio Digo A ver ¿A qué le voy a dar El poder de mi play? Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Esto es Combo Por ahí también Este comentario Puede tener Relación Con el contenido Que a uno Les ha parecido Como contenido basura En YouTube O en las redes sociales Y que dicen Ah es que ¿Por qué le va bien A ese contenido Que es basura Y no le va bien A esto ¿Por qué le va bien A un challenge Y no le va bien A un video altruista? Pues eso es responsabilidad De todos nosotros Porque a lo mejor Por morbo ¿Cuántas veces No hemos escuchado Esto? A mí me choca Y me da mucha risa En ironía Que dicen Ay el otro día No sé por qué Estaba viendo Este video De Hablemos Por el ejemplo común De enamorándonos Ni lo veo Pero le di play Por casualidad Por morbo Por lo que tú quieras Pero estás Contribuyendo A que eso Se haga Tendencia A que eso Se haga presente Y que tenga Más visitas Que a lo mejor Otro contenido Que pueda valer Más la pena Que puede aportar Más Entonces cada uno De nosotros También debemos De ser responsables A que le damos El privilegio Y el valor Que hoy les digo Que es oro puro Cuando le damos Play A una cosa Donde O Hablemos A Tendencia Más Que Es En Tendencia I Si Tendencia 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 Subtitulado